No puedo hacerlo, porque yo cuido mi diabetes, mi diabetes está controlada. Tengo 70 años, Magali, yo no me he hecho nada en la cara, nada, no tengo nada en mi cara, nada. Pero me voy a hacer, me voy a hacer uno, me voy a hacer aquí, mira. Aquí, nada aquí, y esta de acá me la voy a arreglar un poquito menos. Está bien, está bien, 70 años, por favor, a los 70 no tiene que llegar súper. Magali, es lo que yo deseo y les digo a todas las chicas. Yo quiero ser como tú, Lucía. Uf, manita, vas a tener que pasar, porque yo conozco amigas de 50, 40 que están en la ruina. Te lo juro. Pero qué vida habrá llevado, pues. Pero la vida que he llevado yo. Pero eres una sobreviviente, has tenido suerte. Sí, yo soy una artista sobreviviente.